El exmandatario, Vicente Fox no desaprovechó la oportunidad para responder en Twitter a los señalamientos que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que su gobierno, se hizo de la vista gorda, ante el huachicoleo. Por lo que pidió a MLO presentar pruebas de sus declaraciones, no seas lengua suelta, prueba tus dichos o cállate. Chachalaca, escribió, había depósitos de combustible en construcción del N.A.I.M., AMLO además dijo que López Obrador insiste en llevarlo a juicio por presunto robo de combustible y destacó que, solo en 45 días hay más huachicol y barriles que en toda mi administración. Cabe recordar que recientemente el presidente de la República aseguró que los gobiernos encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no atendieron el delito de huachicoleo en el país. Tolerancia, vamos a decirlo así, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox quien les siguió, Calderón, todos. ¡Gracias!